Desde el municipio de Tomás Lander, Estado Miranda, Venezuela, le enviamos saludos a todos los que conforman la UNED, Samuel Robinson, acompañados de los estudiantes, especialistas y maestrantes de la especialidad de pedagogía cultural e interculturalidad, acompañados también de la luz del día de hoy que son nuestros niños, trayéndole para ustedes un barrandón navideño. ¡Corre, corre, corre! Niño chiquiquiquito de la chumelés, niño chiquiquiquita de la chumelés. Este es el agua canta de los jambes, este es el agua canta de los jambes. Por el agua que la chumelá, por el agua que la falla, por el agua que la falla. No hay que darle el beso a la otra ciudad, no hay que dar el beso a la otra ciudad. ¡Vamos! La vida es María, también está su fe, la vida es María, también está su fe. Fueras donde vieron al niño nacer, fueras donde vieron al niño nacer. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!